Esta semana se ha llevado a cabo el asfaltado de las primeras calles que han sufrido una remodelación integral gracias al plan de inversión productiva en municipios puesto en marcha por la Generalitat Valenciana y más conocido como Plan Confianza. El alcalde de Pinoso, José María Amorós, ha cursado esta mañana visita a las zonas en las que se ha actuado para conocer cómo han quedado las calles que ya están acabadas y abiertas al tráfico y ver cómo se desarrollan los trabajos en las que todavía quedan algunos detalles o acaban de iniciarse las obras. Entre las vías que cuentan con nuevo firme están las calles Zaragoza y 28 de marzo. En esta última todavía queda por finalizar la colocación de los ases en las aceras. Por lo que respecta a la calle Zaragoza, los vehículos ya pueden circular en dirección al mercado de abastos mientras que las máquinas han comenzado a trabajar en el tramo que comunica El Badén con la carretera de Jumilla. Muy próximo hoy han comenzado las obras de la calle Sax, que junto con la calle Villena también serán remodeladas gracias al Plan Confianza. Continuando con las calles recién asfaltadas, también cuentan con nuevo firme las calles Gravina, Pintor Goya y Emaestro Albéniz. Y en el barrio de Santa Catalina se han asfaltado las calles García Sanchiz, Federico García Lorca y Valencia, además de los accesos al Jardín de Santa Catalina. Y se ha remodelado una calle particular con la colocación de pavimento que imita el empedrado antiguo. En los próximos días se acometerán las obras de mejora en las calles San Pedro, Isabel la Católica, Luis Valles y Cura García.